¡Suscríbete al canal! Ya se chequearon, ya están en la parte de arriba, con 290 pasajeros va esta madrugada, el vuelo del rapidito de la madrugada, televidentes en todo el país, desde aquí. En el aeropuerto, lo que sí observamos ahora en el aeropuerto, más haciado, más orden, producto de que la compañía que brinda los servicios de higiene, la que está ahora, pues está brindando un mejor servicio, y por ello se mira impecable el aeropuerto con esa nueva compañía de higiene en el aeropuerto. La que había anteriormente era un desastre, de acuerdo a los mismos pasajeros, la compañía que brindaba los servicios de aseo aquí en el aeropuerto, pero la que hay ahora es mejor. Pero preguntamos también aquí, los pasajeros, ¿quiénes van volando o quiénes van viajando a esta hora? Aquí le pregunto a un caballero que creo que viene llegando o va de viaje en este momento a esta hora de la madrugada. Venimos llegando. ¿De dónde viene? De El Salvador venimos. ¿Viene de El Salvador? Sí. ¿Andaba paseando? Paseando con mi esposa. ¿Con su esposa, verdad? Sí. ¿Y qué tal, todo bien? Todo, tranquilo. ¿Desvelado, verdad? Pues no, ya estamos acostumbrados a dormir a las 12.00. ¿Aquí en San Pedro vive? Sí, en La Lima. ¿Tu nombre? Irán Matute. ¿Y su nombre? Juana Brizuela. Doña Juana Brizuela, lo esposo aquí, el matrimonio aquí, ¿verdad? El matrimonio. Feliz día porque ya estamos al siguiente día. Ah, ok. Sí, feliz día. Ya estamos en el miércoles. Miércoles, sí. ¿Verdad? Sí. Gracias. Eso es lo que se puede vivir aquí en el aeropuerto Ramón Villena Morales, televidentes, en todo el país. Y desde aquí, desde el aeropuerto, les informamos de un accidente que se registró en el Boulevard del Sur, frente a Funimac, donde dos turismos y una camioneta provocaron un fatal accidente donde solamente dejaron daños materiales. No se reportaron daños humanos, llegaron patrullas de la policía de tránsito para verificar el parte policial y luego, pues, los conductores fueron citados para que se presenten a tránsito a la próxima audiencia para descargar responsabilidades sobre este fatal accidente que se dio en el Boulevard del Sur. Unos 32 hondureños quedaron sin empleo producto de un voraz incendio que consumió su fuente de trabajo, un reconocido restaurante en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, donde parcialmente se consumió en un 100%. El propietario del restaurante ha dicho que pronto estará nuevamente este restaurante y que él está con todo el optimismo de continuar hacia adelante. No vamos a volver a levantar, si es que esto no es de bajar los brazos, esas son situaciones que pasan, son circunstancias de la vida, cosas que llegan y que hay que saberlas manejar porque si no, no vamos a ser triunfadores, no vamos a ser exitosos. Un emprendedor, yo a día lo conozco, usted viene luchando desde mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ya tenemos 18 años, 17, 18 años ya de estar en esto de la comida, estamos luchando siempre. Caminando por una de las desoladas avenidas del centro de San Pedro Sula, escucha el testimonio de madrugada. Nos encontramos con Bella Aurora, una trans que nos relata la profesión a la que ella se dedica hace tres años. Pues me va bien, así como me va bien, me va mal porque vos sabés que hay hombres que son buenos y hay hombres que son malos, tanto en el aspecto de discriminación como en el aspecto de que lo tratan bien a uno, pues no son abiertos, abiertos al tema, pero o sea, sí hay ciertos respetos. Cada noche que salimos, cada noche que estamos paradas en una esquina damos la vida. Los policías a veces nos acosan, nos discriminan, nos golpean, nos registran. Subimos bastante maltrato de parte de la Policía Nacional, eso sí. Pues una buena noche significa algo bueno porque recordar que tenemos gastos, tenemos responsabilidades. Tenemos a veces familias que solo ocupan de uno, pues, ajá, porque en mi caso yo tengo mi hermano y tengo mi bisabuela. Yo tengo que ver por ellos. Y, como te digo, decidí estar en este trabajo por el simple hecho de que vos sabés que las mujeres trans no tenemos derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, ni a una educación digna a veces, porque, digamos, así como yo, llegué hasta el tercer curso y me sacaron porque era mujer trans. Ya empezaba con mi transición, entonces dijeron que no podía estudiar, entonces yo no pude seguir estudiando por discriminación. ¿Has probado droga? No, gracias a Dios, fíjate que no. Ajá, y a pesar que tengo 19 años y pasé bastante depresiones, nunca agarré vicios. Pues el mensaje que daría yo fuera que algún día hubiera un país más abierto, que en este país fuera más abierto hacia la comunidad LGTBI en general. No hablo solo por mí, sino que hablo por toda la comunidad porque a veces vos sabés de que a pesar de todo, todos somos discriminados y vos sabés de que la felicidad de uno tiene que valerse, pues, tiene que valerse demasiado. Desde el aeropuerto Ramón Villera Morales, esta fue la móvil de emergencia que no reporta sucesos, hechos violentos. Tranquilidad, tranquilidad la que se vive en el norte del país, especialmente en San Pedro Sula, con Víctor Alexander Carranza en cámaras y edición, buenos días.